de Walking Boys. Muy buena jugada de Faña ahí. Para hacer ese centro detrasado. Trata de seguir jugando el número 21. Aruepa. Atención, no, al remoto. Ese balón venía con veneno, señores. Hacia la portería de Walking Boys. Y es el primer tiro de esquina que favorece a los Puerto Rico Islanders. Ahí vemos el remate nuevamente. Y va con veneno de Belán. El portero decide darle con los puños. Porque sabe que si la trata de atrapar, eso va adentro. El tiro de esquina, otra vez el portero. El balón es restado por la gente de Surinam, lateral. Lo hicieron rápidamente. Este es Buray, otro centro. No hay nadie en aquel sector. Se va a ir por el lateral. No, le cobró posición fuera de juego. Cobró una posición fuera de juego el juez de línea. Tiro libre, indirecto, que favorece a Walking Boys de Surinam. Pero Faña estaba muy a la izquierda de la cancha, ¿no? Él es el que cubre esa posición. Ahí está. Buray, Buray. Abrito a Delgado. ¡Delgado! ¡Para Delgado! ¡Delgado! ¡Delgado, me lo dije! ¡Gol! ¡Delgado, de los Puerto Rico Islanders! ¡No, Delgado! A los cuatro minutos, dice Puerto Rico Islanders 1. ¡Walking Boys de Surinam 0! ¡Viene con la polvo de la sequesita. ¡Ay, lo vemos! Ahora, el pase fue buenísimo también, de Buray. El pase fue muy bueno. Porque Buray se encuentra con dos defensas y ve que no lo viene. Viene haciendo el cierre acá de la pinza, ¿no? Y se la pone completamente cómoda. Sí. Un buen soldazo. ¡Qué lindo! A la base del postre. A los cuatro minutos. ¡Delgado! Es Afonsoa. Y yo creo que los Islanders, por supuesto, se ven bien agresivos ahora mismo. Pero yo creo que deben mantener eso. Porque la experiencia anterior con equipos de Surinam, era que Islanders los goleaba. O sea, este empate uno a uno allá en Surinam, es algo inédito. ¡Atención! ¡Otra vez Delgado, el remate! ¡Apenitas desviado! Te digo que tiene la polvo de la sequesita. Hoy está con muchas ganas, Noa, de convertir más de uno. Empezó bien, a los cuatro. Convirtió el primero. Que le está dando la ventaja a los Puerto Rico Islanders. Pues en el 2007 jugamos contra el Inter Mojengotapoe. Y le ganamos 5 a 2. Y en el 2000... Perdón, perdón. Faña, Faña, Faña. Pero Delgado, 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 Delgado. Una magia, Delgado. ¡Rimate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De los Puerto Rico Islanders. A los 8 minutos. Todo el mundo, todo el mundo lo está. ¡Delgado! Todo el mundo saludándolo como... Yo quiero coger terapia con el que lo estaba atendiendo, ¿saben? Porque la verdad que... Hay que coger terapia con ese... Si cada 4 minutos va a ser un buen Delgado. Vamos a ver qué pasa a los 12. Hay que hablar con ese muchacho que le dio las terapias a Nova mientras estuvo lesionado. Hablando de movilizarse la gente de Naranja en este caso. Ahí está Faña. Faña lo tocaron abajo, dice que no el árbitro. Faña que lucha, Faña que traba. Ahí consigue el balón. Huray. Huray para Pichcolan. Pichcolan que le puede pegar. Pichcolan al remate. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! A los Pichcolan. Fue la vitinolario. Ahora es al minuto 12. Bueno, se demoró. No está bien, Albert. Un poquito más de mamada. Vamos a perdonársela. A los 22. Pichcolan. Sí, señor. Dice Puerto Rico. Aylanders 3. Working Boys 0. Y este es el gol. El balón. Golazo. Pica antes. se le pone bien difícil al portero sale ahí parado con un misil el balón que se introduce en el arco de Walking Boys bien difícil ese es el tipo de balón que se le metía a Gaudet también que Gaudet encontraba mucho problema para parar ese tipo de balón en el primer tiempo los Puerto Records Banders están venciendo tres tantos contra cero delgado de los cuatro de los ocho minutos y a los veintidós aumentó Pichcolan ese es el número tres Ginch recuperan nuevamente los Puerto Rico Islanders esta vez con delgado ahora volcado a la derecha sigue delgado sigue delgado delgado en el centro sale el portero con los puños este es Pichcolan Pichcolan falla 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 nuevo cante nuevo grite falla ay dios mío como se fue para decir el cuarto de la tropa naranja por arriba aquí la vemos como se le apenita por arriba del travesaño Es que la tocó un defensa, la tocó un defensa Yo creo que la tocó un defensa Puede ser que tenga algo que ver Lo que estamos hablando De la permisibilidad del árbitro Que está dejando que jueguen demasiado fuerte Demasiado brutos Para Faña, 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 Faña Que se acomoda, Faña, que mira, Faña Foray, foray, go, 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 go Goooooooool De los Puerto Rico Irlanders A las 36 David Foley Dice Puerto Rico Irlanders 4, Walking Boys 0 y lo vemos de nuevo El desprendimiento de Faña Que bonito se ve eso Se lo da en bandeja de planta Foley, lo empieza a empujarla Se la entrega Se la da Mira, mira Es empujarla y vámonos Exacto Y ya estamos en la mitad de mi pronóstico Vicente Estamos en plato Que bonito Faña Me gustó eso Me gustó mucho eso de Faña Para el número 2 Jap Show Jap Show que lucha Cae al piso El que recupera ahora es Paiva Pero Aparece la figura de Martínez Oh, que linda Faña que lo dejó dibujado en el camino Al jugador de Walking Boys Foley Y el portero que le dice que no Cuando estábamos gritando el tinto Ahí va, ahí va El centro No hay nadie en ese sector El balón se va por el final del terreno Bueno, saque de arco que favorece a Walking Boys de Suriname Y los Hobbits Los Hobbits de los Highlander La presión de Highlander en esa área en ese momento estaba asfixiante O sea, mucha presión Sí, fue muy peligroso lo que hicieron ahí los muchachos de Suriname Mira, mira, mira A donde quiera aparece un naranja Faña, Faña Que lo vea a Uray Uray El remato Gol, 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 gol Gol, gol, gol Se veía que iba a dar Golazo 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 De Uray A los 43 Dice Puerto Rico Highlanders 5 Mira, mira que clase de golazo Se quita el defensa Y por encima del portero Puerto Rico Highlander 5 Muy bonito el gol Walking Boys 0 Un verdadero golazo Mírelo Sí, precioso Le calculó justo la altura Y aquí se ve perfecto Se quita el defensa Y toma Golazo 5 a 0, Vicente 5 a 0 Me faltan 3 para el pronóstico La velocidad de Faña La velocidad de Uray Y de Foley Los tiene locos Ahí el portero Somay Se ve apresurado por Faña Tuvo que sacar a medias Con ese valor Tiene Noah 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 que amaga Noah para Faña Faña que levanta la cabeza Faña el remate Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Te lo dije que Faña quería Gol De la puerta Puerto Rico Aylanders A los 56 minutos Faña Dice Puerto Rico Aylanders 6 Walking Boys De Zulliam 0 Y aquí lo vemos Se acomodó Entre 3 defensas Sí Con qué calidad Coloca el balón Al parante más alejado Busca un espacio Entre 2 de los defensas A ver Busca ese espacio Entre medio Son 2 defensas Vamos Y se la pone en el palo Completamente opuesto Al portero Perfecto El remate de Faña Y le quedan 2 todavía Vicente Calambres Pero tienen alguien En el banco ellos Creo que sí Creo que le queda uno Por lo menos Ahí está Wilson Wilson para Buray Buray, Buray No se apuere Buray El centro Faña de cabeza Mano penal Si lo veo Es penal Si se vea roja Y debe ser Tiro libro es penal Porque La tapó con la mano Penal para los Puerto Rico De Landers A los 87 minutos Mano intencional Del jugador Impedió el gol con la mano De roja directa Exactamente Vicente Te están ayudando A meter los 8 goles Eh sí Bueno Es penal Que favorece A los Puerto Rico De Landers Y Faña quiere su segundo ¿No? Se lo dio a Salen Vamos a ver Quién fue El que se va Me parece que es Aroepa No estoy seguro Vamos a ver quién es Es el número 3 Lynch No hay 9 Es Zastromedzo Zastromedzo El que se tiene que ir ¿Se fue? No lo veo Se se ha tirado todavía Debe ir caminando lentamente El tiro libre penal Lo va a ejecutar Joseph Salem Salen Preparado Para fusilar Al portero Fender Seveda Es el portero Ahí está Salem Salem con la carrera El remate El gol 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 De los Puerto Rico De Landers A los 88 De tiro libre penal Salen Dice Puerto Rico De Landers 7 7 Working Boys 0 Vicente Sin palabras Y gracias a Dios Le faltan 2 minutos Porque con 10 jugadores De verdad que Sería Muy bien la ejecución de Salem Se ha convertido en un buen tirador De penales Salen Al otro lado Del portero Si Se ha convertido en un buen tirador de penales Se ha convertido en un buen tirador de penales